Desde el sur de Pío, estás en la mezcla con Pablo, Pablenz, DJ. Porque a mi de esa hora, mañana quizás será demasiado tarde. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate! 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 Día que me está, me confundí en tu vida, sabes que te quiero, linda, sobre mi querer. ¡Vamos! 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 ¡No te equivocas y te molís! ¡No te equivocas y te molís! ¡No te equivocas y te molís! ¡Vamos! ¡Venita! Esta es tu música, verbenita Y nos vamos a callar Esta es tu música, verbenita Vámonos bailando Óyeme, prende Con todo tu sabor Allá, para ser La producción de zapata La de los grandes vecinos La de los grandes vecinos Salías con otra Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también tú Te borrabas de mí Yo te engañé Te engañé Y me aburlé de ti Nunca pensé que contigo Salías con otra Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también tú Te borrabas de mí De no clavado A la familia A la compuerta Y todo el norte Desde el sur de Quito Estás en la mezcla Con Pablo Pablo Plays DJ El tercero Dedica esta canción Para el hombre Y más hermoso Del Ecuador ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chichosita! ¡Sí! 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 He venido a verte hoy, mi lucita amarilla No me dejes plantado más, como el otro domingo Y su chiste te ha dado ya, preferible que hablemos De una llena sin vino, ay, mi lucita amarilla Y su chiste te ha dado ya, preferible que hablemos De una llena sin vino, ay, mi lucita amarilla Así que amor, así que rosita, la dueña de esa cocina ¡Suscríbete al canal! 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 y para que y para que baile mi amorcito allá en Cañampe eres la prenda más linda amorcito y de mi amor la consentida y eso sí eres la prenda más linda amorcito y de mi amor la consentida y eso sí eres tuyo hasta la muerte amorcito te amaré toda la vida y eso sí eres tuyo hasta la muerte amorcito te amaré toda la vida y eso sí reafirmando el ritmo en el norte el sur este y oeste atención a la vista les canta su profesor baile que hizo yo ¿qué intentas hacer San Juan Leo? ¿Quieres aprender San Juan San Juan? ¿qué intentas hacer San Juan Leo? ¿Quieres aprender San Juan San Juan? ¿Revelencias al magisterio de mi patria? baile cuando lleno propio de mi tierra paisano baila que hay otra nación camisa borrada puesto de colores no olvides su tierra que le veo nacer quítate la leva San Juan Leo sin corbata de San Juan San Juan quítate la leva San Juan Leo sin corbata de San Juan San Juan san Juan Luis 00 400 500 400 500 500 500 500 Del otro lado del río, sufrida un grita flor. ¿Quién es sufrido de Silla? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién es sufrido de Silla? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién es sufrido de Silla? ¿Quién es sufrido de Silla? ¿Quién es sufrido de Silla? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién es sufrido de Silla? 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 ¿Quién es sufr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!